Muy buenas tardes a todos, concejales, concejalas y público que nos acompaña. Vamos a dar comienzo a la sesión ordinaria del Ayuntamiento de Calanda, correspondiente a hoy, 14 de mayo de 2015. En el año 2015 probablemente, podemos decir casi con toda seguridad, a no ser que ocurra algún acontecimiento extraordinario y ojalá si ocurre no sea nada desgraciado, pues como digo probablemente sea la última sesión de la Corporación de Calanda en este mandato, en esta legislatura. Por lo tanto, aunque en el orden del día no está reflejado, si los portavoces están de acuerdo, en informes de la Alcaldía abriremos un turno para que los portavoces o los concejales que quieran puedan decir unas palabras de final de legislatura. Bueno, sin más dilación, pasamos al punto número uno del orden del día, que es aprobar los borradores de las actas de las sesiones anteriores de fechas 9 de marzo de 2015 y 28 de abril de 2015. ¿Alguien tiene alguna observación o alguna alegación al acta? ¿No? Pues pasamos a votar esas dos actas mencionadas. ¿Votos a favor de las mismas? Por unanimidad, quedan aprobadas. Punto número dos del orden del día, aprobar la certificación número ocho de la obra, Infraestructura Municipal de Desarrollo Industrial Agrícola, octava separata del tomo tercero, Explanación y Urbanización. Dictamen de la Comisión de Obras de 11 de mayo. Vista la certificación número ocho de la obra, Infraestructura Municipal de Desarrollo Industrial y Agrícola, octava separata del tomo tres, Explanación y Urbanización, que ha sido redactada por el arquitecto don Miguel Ángel Lagen Samperi y cuyo presupuesto asciende a 99.326 euros, la Comisión, encontrándola conforme y por unanimidad de los asistentes, propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo. ¿Aprobar la referenciada certificación de obra en los términos en que se presenta redactada? Jesús, Manuel Pascual. Bueno, es la certificación número ocho y trasladamos un poco nuestro argumentario de las anteriores siete a la número ocho. Es decir, una certificación, pues ya sabemos que es la opinión de un técnico en medidas cuantificables y con, digamos, la conclusión de que prácticamente esta es la última certificación ordinaria y yo creo que simplemente quedará una certificación final de liquidación de la obra. Yo he visitado el polígono recientemente, realmente pues está prácticamente terminado, incluso las obras complementarias de ornato y vegetación, que por cierto es mucha y abundante, y solo desear, aparte de que la obra que ha tenido un discurrir un poco, digamos, polémico, no por este ayuntamiento, sino por circunstancias que no vienen al caso hoy decir, simplemente concluir que deseamos, y en ello aún nos estamos empeñando, haciendo gestiones en que una vez terminado, pues se edifique, se cree riqueza, se cree empleo y por lo tanto, pues este pueblo siga siendo lo que ha sido siempre un pueblo emprendedor y próspero. Nada más. Muchas gracias, Jesús. Alberto. Sí, buenas tardes. En principio nosotros, como ya se vio en la pertinente comisión, ya dimos nuestra aprobación. Entendemos que como toda empresa que realiza sus trabajos tiene que remunerarlos. Por lo tanto, nosotros, y visto que esto ya ha pasado por el técnico y ha dado su aprobación, nosotros aprobamos y damos la conformidad a esta certificación que, como bien dice nuestro compañero, pues ya es la penúltima, por decirlo de alguna manera. Nada más. Muchas gracias. Gracias, Alberto. Pues bien, por nuestra parte, alegrarnos también. Finalmente, el polígono de la Fuensalada ha sido la obra más importante que hemos sido capaces durante este mando, dotado de desarrollar. Fue muy complicado al principio. Todos sabemos que los planes Miner, pues con la llegada del Partido Popular al Gobierno del Estado, decidió que no había más Miner. Después de muchas presiones, de muchas movilizaciones por parte de los mineros y por parte de la sociedad, se consiguió que el Gobierno de Aragón, a través del Fondo de Inversión de Teruel, pues creara unas partidas y que Calanda entrara en esas partidas con una subvención de dos millones y medio de euros y, bueno, que finalmente nos ha permitido hacer una obra importante que nosotros seguimos defendiendo de que buena parte del futuro que tiene Calanda, y lo tiene sin duda, con su agricultura, con sus sectores de comercio, con el sector servicios, con el turismo, con el resto de sectores, pero que el polígono de la Fuensalada, ya digo, no sé en qué porcentaje, pero estamos convencidos que será en buena medida el futuro de Calanda, donde se va a crear mucho empleo, donde se van a instalar empresas y donde va a haber muchos puestos de trabajo en el futuro. Lamentar, luego lo diré, bueno, en la última intervención esa que ha anunciado, que desgraciadamente ha sido la única obra donde ha habido cierta polémica en algunas ocasiones con el Grupo Popular del Ayuntamiento, pero bueno, finalmente me quiero quedar con lo positivo, que es que la obra se ha podido ejecutar. En el último pleno aprobamos prácticamente la última certificación y, como ha dicho el portavoz del Grupo Aragonés, invito a los calandinos a que cojan el coche y que se acerquen, porque en estos momentos el parque, la zona verde más importante en cuanto a extensión, en cuanto a plantas, en cuanto a arbolado que tenemos en Calanda, precisamente está en esta fase del polígono de la Fuensalada y yo creo que es muy interesante dar un paseo por el polígono y ver, aparte de la parcela de suelo industrial de casi 100.000 metros cuadrados, pues las dos calles que se han abierto y, como digo, toda esa zona verde que rodea a esa parcela de la urbanización del polígono. Por mi parte, nada más y, si nadie tiene ninguna objeción, podemos pasar a votar el punto segundo del orden del día, que es aprobar la certificación número 8 de la obra que hemos citado todos. ¿Votos a favor de la certificación? Pues por unanimidad de los asistentes queda aprobada la certificación y pasamos al punto tercero, que es aprobar la corrección de error en el artículo 167 de las ordenanzas de edificación y uso del suelo de Calanda. Dictamen de la Comisión de Obras y Urbanismo de 11 de mayo. Por el Consejo Provincial de Urbanismo de Teruel, en sesiones de fechas 21 de marzo del 2013, 30 de julio del 2014 y 21 de noviembre del 2014, se aprobaba definitivamente la revisión del Plan General de Ordenación Urbana del municipio de Calanda. Con posterioridad, se ha detectado un error en el texto del artículo 167 de las citadas normas urbanísticas, donde se dispone lo siguiente. Se establece un límite para las granjas de porcino de mil cabezas de ganado. La limitación impuesta por el citado precepto no fue impulsada ni querida por este ayuntamiento, sino que obedece a un error en la redacción de la revisión del planeamiento general, error que pasó inadvertido a la propia corporación municipal. La capacidad de las explotaciones porcinas en la Comunidad Autónoma de Aragón viene establecida en el artículo 4 del decreto 158 barra 1998, sin que se considere conveniente ni oportuno fijar por este ayuntamiento criterios o parámetros más restrictivos que los ya establecidos en la propia norma autonómica. Por otra parte, no se aprecian razones de orden sanitario, ambiental u otras que pudieran justificar tan restrictiva medida. Por último, la reducción de la capacidad de las explotaciones de ganado porcino hasta las mil cabezas dejaría fuera de ordenación una buena parte de la cabaña ganadera ya existente en el término municipal. Sometido el asunto a votación, la Comisión, por unanimidad de los asistentes, propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Primero, subsanar y corregir el error advertido en el artículo 167, apartado 1 de las normas urbanísticas. Segundo, consecuentemente, se suprime el apartado 1 del citado artículo 167. Tercero, remitir el presente acuerdo al Consejo Provincial de Urbanismo de Teruel a fin de que se disponga su publicación en el boletín oficial de la provincia. Jesús, no, Pascual, tampoco. Alberto. Bueno, pues yo por aclarar o por explicar, porque se sepa exactamente lo que estamos aprobando, a raíz de una propuesta que tenemos también encima de la mesa de un grupo industrial del Bajo Aragón, en este caso de la comarca almaterraña, del grupo Arco Iris, que está buscando ubicación para una explotación porcina de madres de cría para abastecer a sus propias granjas de engorde. Nos pidió terrenos y estamos en contacto con ellos. Y bueno, el secretario, cuando estaba mirando un poco de la documentación, detectó que en el Plan General de Ordenación Urbana, que acabamos de aprobar, sin ninguna razón, porque no lo habíamos propuesto desde Calanda, ni, vamos, no teníamos ni idea, aparecía ese artículo citado que limitaba, además, solamente el ganado porcino, ni limitaba ningún otro tipo de ganado, ni vacuno, ni avión, ni, en fin, de ningún otro tipo, ni cunícola, a una, a mil cabezas, que lógicamente es una cantidad muy pequeña y que prácticamente dejaba fuera de ordenación a todas las granjas de engorde que hay en el término municipal. Llamamos a los redactores del Plan General y nos dijeron que eso, que habían sido estas cosas que tiene la informática, el cortar y pegar, que se les había colado ese artículo y, entonces, que, bueno, que eso se puede considerar que es un error material y que la forma de solucionarlo era lo que estamos haciendo, llevarlo a una comisión y llevarlo a un pleno y, pues, mediante esta sencilla tramitación, pues, desaparecerá de las normas, de las ordenanzas de nuestro Plan General y no tenemos ninguna limitación en Calanda que no sea la que viene determinada por las normas que hay a nivel de la comunidad autónoma, como en cualquier otro sitio. Ya digo, esto era un gazapo que se había colado ahí y que, en el supuesto de que, finalmente, esta empresa que decía, es una empresa cooperativa, como supongo que todo el mundo conoce y que pretende hacer una inversión importante en euros, en torno a tres millones de euros, y que puede crear entre 12 y 14 empleos, pues, bueno, ojalá decidan, todavía no han decidido oficialmente, no nos han comunicado que se vaya a hacer en Calanda, pero ojalá lo decidan y esto, este gazapo que teníamos las normas, pues, era una cosa que podía dificultar esa decisión. Eso es lo que hacemos en este acto, corregir eso para que, si la empresa lo entiende adecuado a sus intereses y conveniente y en los terrenos que desde el Ayuntamiento hemos visto con ellos que, lógicamente, nos comprarían, pues, los más municipales, pues, ojalá se acabe haciendo esa inversión en nuestro municipio. Esa es la razón y la explicación de por qué se propone este punto. Tercero, que, si os parece, pasamos a votación. Votos a favor de aprobar la corrección de errores en el artículo 167 de las ordenanzas de edificación y uso del suelo de Calanda. Pues, por unanimidad de los asistentes, queda aprobado y pasamos al punto número 4, que es aprobar la rectificación del inventario de bienes del Instituto Municipal de Servicios Sociales a 31 de diciembre de 2014. Dictamen de la Comisión de Hacienda de 11 de mayo. Vista la rectificación del inventario de bienes del Instituto Municipal de Servicios Sociales, cerrada a 31 de diciembre de 2014, que ha sido previamente examinada y aprobada por la Junta de Gobierno del citado Instituto. La Comisión, por unanimidad de los asistentes, propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Primero, aprobar la rectificación del inventario de bienes del Instituto Municipal de Servicios Sociales, que arroja el siguiente resumen. La valoración de los bienes a 12 de junio del 2011 ascendía a 368.077 euros. Desde entonces hasta el día de la fecha se han producido altas por valor de 25.376 euros y bajas de bienes por valor de 7.018 euros. Por consiguiente, la valoración a 31 de diciembre del 2014 asciende a 386.880 euros. Jesús, Alberto. Bueno, pues si os parece este punto lo sometemos a votación porque, como podéis entender, es un asunto de mero trámite y es la rectificación, o sea, la actualización, entiendo, del inventario de bienes del Instituto Municipal de Servicios Sociales que nos viene a decir cuánto valor tiene los bienes, supongo que serán muebles, muebles y enseres que tiene el Instituto Municipal de Servicios Sociales porque el edificio es propiedad del Ayuntamiento de Calanda. votos a favor del inventario de bienes del Instituto por unanimidad de los asistentes Queda aprobado y pasamos al punto número quinto del orden del día que es aceptar la subvención concedida por la Comisión de Seguimiento del Fondo de Inversiones de Teruel 2014 para financiar las 29 jornadas nacionales de saltación del tambor y el bombo. Dictamen de la Comisión de Hacienda de 11 de mayo Visto el acuerdo adoptado por la Comisión de Seguimiento del Fondo de Inversiones de Teruel en su reunión de 23 de julio del 2014 por el que se otorgaba al Ayuntamiento de Calanda una subvención por importe de 50.000 euros con destino a financiar la organización y celebración de las 29 jornadas nacionales de exaltación del tambor y del bombo en este municipio. La Comisión, por unanimidad de los asistentes propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo Primero, aceptar la subvención concedida por el importe y con el destino referenciados Segundo, declarar que para la realización de la actividad subvencionada se han percibido asimismo las siguientes subvenciones o ayudas oficiales De la Diputación Provincial de Teruel se percibieron 5.200 euros y de la Comarca del Bajo Aragón 4.500 euros Jesús Sí, buenas tardes Bueno, el punto del orden del día dice aceptar la subvención como no puede ser de otra manera Este grupo sí que va a votar a favor de aceptar esta subvención y cualquier otra que no traiga alguna condición envenenada Bueno, pues agradecer al Gobierno de Aragón la sensibilidad que ha tenido con el pueblo de Calanda en la organización de las jornadas nacionales que creo que fueron un éxito agradecer a todos los miembros del Ayuntamiento que nos involucramos en esa organización y particularmente a los que se involucraron mucho más y también pues agradecer a las demás instituciones en particular a la Comarca por la cuenta que nos trae en cuanto a responsabilidades de Gobierno que tiene este grupo municipal también esas pequeñas subvenciones pero que para los presupuestos y los montantes que baraja esa institución pues no deja de ser importante también para ella Nada más, congratularnos de esta subvención y en fin, esperemos que sea la apertura de una nueva era de llegada de subvenciones Nada más Gracias Jesús, Alberto Sí, pues nosotros como también no podía ser de otro modo pues como no, aceptar la subvención llegada desde el Fondo de Inversiones de Teruel creo que el importe es un importe bastante óptimo en cuanto a los gastos que hubo en esas jornadas que felizmente se celebraron en Calanda y creo que a gusto de prácticamente la mayoría de la totalidad del pueblo Asimismo también agradecer a las demás administraciones que colaboraron para el desarrollo de tal evento como también pues felicitar a todas las personas que trabajaron para que esas jornadas se celebraran tan brillantemente en la Villa de Calanda Nada más Gracias Alberto Bien, yo dije el otro día en la comisión que me parecía un poquito tarde pero que afortunadamente podemos decir aquello de que nunca es tarde si la dicha es buena Finalmente el Gobierno de Aragón ha cumplido con el compromiso que adquirió con este municipio que sea tan tarde bueno, de alguna forma nos viene bien porque nos permite volver a recordar aquellas jornadas nacionales un evento que tanto nos costó a los calandinos decidir hacer en nuestro municipio pero que finalmente cuando decidimos hacerlo y afortunadamente también por unanimidad de todos los grupos pues salió magníficamente salió todo perfecto la organización creo que estuvo a la altura para ser la primera vez que se organizaba un evento como ese y finalmente como yo también dije desde el principio uno de los objetivos era de que además pues al pueblo de Calanda no nos costara prácticamente pues si era posible ni un euro de dinero físico dinero contante y solante porque aunque con las subvenciones tanto de DGA, de Diputación Provincial y de la Comarca como decía Jesús pues lógicamente lo que hemos pagado en dinero probablemente lo vayamos a recuperar en su máxima, casi en su totalidad pero lógicamente pusimos todas las instalaciones municipales pusimos el pabellón, pusimos la luz pusimos los gastos, digamos, materiales de las instalaciones municipales que estuvieron a disposición de que todos los actos salieran a la perfección pero ya digo, yo ya lo dije en su día creo que podríamos presumir de haber hecho unas buenas jornadas de que además eran o iban a ser las más económicas en cuanto a gasto de las que se habían organizado hasta el momento y afortunadamente podemos decir hoy con esta subvención que bueno, que aceptamos pero que lógicamente hemos de justificar y yo creo que no vamos a tener mayores inconvenientes para poder justificar con las condiciones que nos han puesto desde la comunidad autónoma poderlo justificar y poder recibir el dinero que todavía no hemos recibido está todo pagado como también dije en su momento por lo tanto este dinero nos vendrá bien pues para poder hacer otras cosas en el presupuesto de este año por lo tanto, ya digo creo que podemos estar todos todos muy satisfechos porque lo hicimos muy bien la cosa fue perfecta el tiempo al final nos perjudicó nos molestó el último día pero bueno, tampoco vamos a pedir ya tanto con el tiempo no podemos y el desembolso económico por parte de las arcas del ayuntamiento y en definitiva de los impuestos de los calandinos pues va a ser la mínima expresión por no decir que tenemos que acabar de pasar todas las cuentas probablemente el saldo sea cero lógicamente no vamos a ganar dinero con la celebración de las jornadas pero sí que la cantidad de dinero que se ha salido de las arcas municipales para pagar todo lo que se hizo durante aquellos días finalmente lo hemos acabado recuperando por la vía de las subvenciones de las distintas instituciones a las que desde luego les tengo que agradecer en mi nombre y en nombre del pueblo de Calanda que finalmente pues hayan sido capaces de reconocer que todo el pueblo se volcó lógicamente los voluntarios que no cobraron nada los concejales que no cobraron nada los cocineros que no cobraron nada los camareros que no cobraron nada si nadie cobra nada eso es un dinero que en otros sitios lo han hecho pagando catering y pagando cuestiones que aquí pues decidimos hacerlo con nuestra propia gente y porque teníamos mucha gente dispuesta a colaborar con el evento y por eso el resultado económico pues finalmente es el que os estamos contando creo que es una de las cosas de las que más satisfecho nos podemos sentir esta corporación que ahora estamos terminando y bueno pues puede que también sea algo que anime a futuras corporaciones a pues no tardar 29 años o veintitantos que tardamos en hacer las primeras y probablemente pues no sé cuándo no tardando mucho se vuelvan a organizar unas jornadas nacionales de saltación del tambor y el bombo en nuestra localidad por lo tanto vamos a proceder a la votación de esta votación tan fantástica ojalá hubiera muchas como esta y luego además tenemos otra a continuación que es aceptar la subvención concedida por la comisión de seguimiento del fondo de inversión de Teruel para financiar las 29 jornadas nacionales de saltación del tambor y el bombo de celebradas en Calanda ¿Votos a favor? Pues por unanimidad de los asistentes aceptamos gustosamente la subvención y pasamos al punto sexto que como adelantaba también es aceptar la subvención en este caso concedida por el Instituto Argonés de Fomento para financiar la inversión polígono industrial en el municipio de Calanda Dictamen de la Comisión de Hacienda de 11 de mayo Visto el acuerdo adoptado por el Consejo de Dirección del Instituto Argonés de Fomento en su reunión del 11 de febrero del 2015 por el que se otorgaba al Ayuntamiento de Calanda una subvención por importe de 500.000 euros con destino a financiar el proyecto del polígono industrial en el municipio de Calanda proyecto que se enmarca dentro del Fondo de Inversiones de Teruel para el año 2014 Sometido a votación la Comisión por unanimidad de los asistentes propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo Primero aceptar la subvención concedida por el importe y con el destino referenciados y segundo declarar que la ejecución del citado proyecto no está financiado con ninguna otra ayuda o subvención oficial Jesús Bueno, yo en este aspecto por supuesto pues otra aceptación de una subvención pues una buena noticia ¿no? Pero sí que hacer una reflexión es decir en la actual legislatura el programa Miner quedó desmontado quedó desmontado por digamos decisión del gobierno central sin embargo sí que hemos podido apreciar hemos podido apreciar la especial sensibilidad que ha tenido el Instituto de Aragones de Fomento hacia el polígono de Calanda y en particular con el municipio de Calanda porque a pesar de todo ello se han recibido dos subvenciones que si no me equivoco una es de tres millones digamos al principio de legislatura dos dos que era un poco pues usanación de lo ya de alguna manera que estaba garantizado por el programa Miner y ahora una de 500.000 euros que nos va a permitir comprar toda la futura ampliación y pagar unos últimos coletazos de inversión por lo tanto decir que aunque los tiempos que han corrido durante esta legislatura han sido de restricciones y de recortes pues creo que Calanda hemos salido por una orilla y máxime cuando veo los pueblos de alrededor muy vinculados al mundo de la minería están continuamente enojados con los repartos del antiguo plan Miner por lo tanto congratularnos y también agradecer sea de paso pues al digamos a la máxima digamos figura del gerente de institutora con el fomento que es Antonio Gassion que es un calandino de pro el cual pues siempre está dispuesto a atender nuestras peticiones que por cierto tiene ahora otra encima de la mesa que es para rellenar la parcela que se está acabando de urbanizar estamos a la espera también de su contestación aunque en las conversaciones preliminares a la que también asistió el alcalde nos dio pues buenas sensaciones nada más gracias Jesús Alberto si pues como no también por nuestra parte pues aceptar también la subvención a través del Instituto Aragonés de Fomento es otro motivo más para confirmar el apoyo del gobierno de Aragón en Calanda la gestión del Partido Popular en este gobierno pues yo quiero estoy contento estoy satisfecho puesto que de una u otra manera no se ha dejado de lado a Calanda y creo que al final es lo que nos tenemos que congratular que independientemente de quien ha estado gobernando en el gobierno de Aragón pues al final se ha apostado por ello y por lo tanto pues tenemos lo que es el polígono y ya la ampliación pertinente así que nada más simplemente pues nosotros también aceptaremos la subvención recibida muchas gracias Alberto bueno pues yo en primer lugar me quiero alegrar lógicamente de que recibamos esta subvención y además me voy a alegrar también de que finalmente el portavoz del Grupo Popular parece ser que ya pues ha entendido que los dineros no son del Partido Popular ni son del PAR ni son de nadie sino que son del gobierno de Aragón como muy bien ha dicho ahora aunque por las noticias que tenemos no es lo que se dijo el día de su presentación o lo que él transmitió a la prensa el día de su presentación como candidato Alberto las cosas son como son es que el gobierno de Aragón el gobierno de Aragón dentro de sus obligaciones de sus obligaciones dentro de sus obligaciones está la de subvencionar aquellos proyectos del territorio que entienda que son viables y que son buenos proyectos para el territorio independientemente de que el alcalde del pueblo sea del PSOE o sea del PP o sea del PAR como muy bien ha explicado el portavoz del PAR además esta subvención nos viene concedida a través del Instituto Aragón de Fomento y el que gestiona el Instituto Aragón de Fomento es Antonio Gassión y el consejero es Arturo Aliaga y los dineros no son del PAR los dineros no son del PAR ni se le ocurre a nadie hasta ahora que no he oído yo decir que era el PAR el que estaba dando dineros para el ponerno de la Fuenzalda como si que tú en alguna ocasión has dicho que el Partido Popular estaba dándonos dinero para esa obra que como he dicho desde el principio es una obra que el Partido Popular en este caso el gobierno central el gobierno central del Partido Popular decidió quitarnos la subvención que teníamos que era de casi cinco millones de euros casi cinco millones de euros porque además de la urbanización que estamos haciendo todo el mundo creo que recordará y si no lo voy a recordar había un proyecto que era un tanque de tormentas porque no es lo mismo esos campos de cultivo que había allí que absorbían el agua de lluvia que ahora tenemos allí pues 250.000 metros cuadrados de parcelas de suelo industrial más todos los viales más todas las zonas verdes más todos los equipamientos que cuando llueve lógicamente hay una red de pluviales y esa red de pluviales si no hacemos esa balsa de tormentas de tanque de tormentas que está previsto en el polígono pues en alguna ocasión podemos tener problemas porque inundaremos campos de nuestros agricultores que tienen fincas aguas abajo del polígono de la Fuerza Salada por lo tanto es un proyecto muy importante y muy necesario para evitar eso incluso para que cuando se llene ese tanque con el agua de lluvia pues luego se pueda incluso aprovechar introduciéndola en el sistema de riesgos de la comunidad reante de Guadalopillo para apoyo al riego de la zona o sea por lo tanto teníamos 5 millones de euros concedidos aprobados por la mesa de la minería de Madrid y por la mesa de la minería de Aragón que se decidió que se quitaban que se quitaban ya lo he dicho en alguna ocasión lo voy a volver a repetir solamente ha sido posible gracias a la presión de los mineros que no sé si se nos olvida muy pronto pero al inicio de esta legislatura hubo unas movilizaciones muy importantes de la minería en este país y en esta provincia en esta comarca todos los municipios mineros nos sumamos a la movilización en las cortes de Aragón hubo muchas debates muchas iniciativas que finalmente se fueron aprobando por unanimidad casi todas y a partir de ahí a mí no me duelen prendas en decir que gracias entiendo al consejero de Industria porque es el responsable de este área del gobierno de Aragón pues entendió que bueno que ante la situación que se había generado por esa decisión del gobierno central algo tenía que hacer el gobierno de Aragón y se pensó que a través del fondo de inversiones de Teruel se podía hacer algo que de alguna forma paliara en alguna medida el desastre porque lo que se ha hecho ha sido pues eso un apaño un apaño bueno a nosotros nos ha venido muy bien y al resto de municipios igual pero no deja de ser un apaño porque tal como iban los proyectos del Miner y de la Mesa de la Minería estamos hablando de estos proyectos que se aprobaron en el 2010 que se tenían que haber financiado en el 2011 y que lógicamente después hubieran venido más convocatorias y más proyectos a los que Calanda como el resto de municipios nos hubiéramos podido sumar nos hemos quedado parados en 2010 de 2010 ya no hemos avanzado nada y hemos conseguido sacar adelante esta fase del polígono de la Fuenzada por lo tanto vamos a poner cada cosa en su sitio que está muy bien que todo el mundo tiene derecho a lo que le corresponda pero ni más ni menos las cosas son como son lo sabemos todos perfectamente y esa es la historia eso es lo que ha pasado y todo el mundo lo tiene clarísimo quién ha hecho quién no ha hecho quién ha dejado de hacer y además de eso pues lo que ha pasado en este salón de plenos a lo largo de toda la legislatura con la obra del polígono con la adjudicación con la dirección de obra con etcétera 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 y esa es la realidad y esa creo que es lo mejor que se puede hacer es reconocerla y ya te digo a partir de ahí los ciudadanos con toda su libertad decidirán lo que crean conveniente porque todos son conscientes y saben qué es lo que cada uno ha puesto en favor de que este proyecto sea una realidad que dicho de paso por decirlo todo si no hubiera sido por el partido socialista y por el par en una legislatura en que se gobernó en coalición no existiría porque fue una idea que salió de ese equipo de gobierno así de sencillo no hay más mientras gobernó el partido popular en Calanda que seguido fueron si no recuerdo mal 16 años o más por ios industrial en Calanda hubo pocos pocos no ninguno había uno que no se habían enterado ni que era de Lisba o sea que por eso yo digo a mí que se diga la verdad me parece perfecto que se diga las cosas como son me parece muy bien pero que se pretenda confundir al personal pues no me parece bien y creo que es lo que tenemos que hacer todo el mundo para que cada uno sepa donde se mueve que terreno pisa y que es lo que le corresponde a cada uno porque como se decía hace muchos años a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César ¿alguien quiere decir algo más al respecto? pues pasamos a votar el punto número seis si no me equivoco que es aceptar la subvención concedida por la comisión de seguimiento del fondo de inversiones de noel 2014 no perdón el punto seis es aceptar la subvención concedida por el Instituto Aragonés de Fomento para financiar la inversión polígono industrial en el municipio de Calanda ¿votos a favor? por unanimidad de los presentes queda aprobado y pasamos al punto número siete resoluciones informes de la Alcaldía que supongo que todos los concejales habréis recibido con la convocatoria de la sesión y pasamos al punto número ocho informes de la Alcaldía como he dicho en este punto voy a informar de algunas cuestiones y después si queréis si queréis los portavoces o cualquier concejal que pida la palabra podrá decir lo que crea conveniente para cerrar la legislatura por mi parte quería comentar algo que me parece muy importante creo que es una buena gestión que se hizo por parte de corporaciones anteriores en Calanda en relación a una de las inversiones que se hizo en esos polígonos industriales de los que hablábamos antes una empresa a la que se le vendieron 26.000 metros cuadrados de terreno que se comprometió a crear una serie de empleos y hacer una serie de inversiones que finalmente por razones X no fue capaz de llevar adelante pero que solamente le pagó al ayuntamiento los metros a seis euros perdón a tres euros en lugar de a nueve que es el precio en el que todo el mundo sabe desde el ayuntamiento desde el equipo de gobierno entonces se le reclamó a esa empresa para que devolviera ese dinero que había recibido demás y finalmente el tema tuvo que ir a los tribunales hubo varios contenciosos y nos han dado la razón y cuando esa empresa desgraciadamente acabó en concurso de acreedores pues bueno el ayuntamiento de Calanda ha sido uno más de los que estamos a la cola y el otro día tuvimos una reunión con responsables de caja rural de Teruel que parece ser que finalmente van a ser quienes van a acabar siendo los propietarios de esa nave y de ese terreno que ya sabían cuál era la situación no igual que se le ofreció a la empresa en su día no hemos exigido que se nos dé el dinero que se nos pague en dinero pero ya digo igual que se le ofreció a aquella empresa en su día la diferencia de dinero que no nos había pagado le decíamos que podía devolvernos el terreno de los 26.000 metros que se le vendieron exactamente 26.629 como lo que realmente nos pagó eran 8.871 pues nos tenía que devolver al ayuntamiento 17.757,74 metros cuadrados que es lo que finalmente el acuerdo que hemos cerrado con caja rural y que en cuanto sea el 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 juez concursal el sí pero no tiene la palabra el juez el administrador concursal en cuanto adjudique los bienes a a los acreedores pues ya digo que finalmente el ayuntamiento de Calanda vamos a a recibir esa cantidad de metros que nos van a venir muy bien sencillamente porque en el polígono de Cueva San José tanto en la primera fase como en la segunda ya no teníamos suelo público suelo municipal y ya en los últimos meses ya empiezan a venir algunas empresas interesadas en parcelas más pequeñas de las que podemos ofrecer en el polígono de la Fuensalada que son de 10.000 metros por tanto quería informar al pleno que parece una buena noticia también para el ayuntamiento y para los calandinos que lógicamente esos metros los venderemos en las mismas condiciones que hemos vendido todos si nos los quiere comprar el Wiggin para hacer un proyecto allí a razón de 9 euros el metro el metro cuadrado otra cuestión que también comenté el otro día en la comisión es que hemos encargado un proyecto y hemos solicitado una subvención al gobierno de Aragón para intentar solucionar yo creo que definitivamente los problemas que tenemos con la calefacción de nuestra casa de cultura del convento que en su día se decidió ponerlo de hilo radiante que funciona con energía eléctrica que quizá en aquellos años pues lógicamente tenía otro coste además del coste que se ha multiplicado por no sé cuántos desde que se construyó la casa de cultura ya por el año 92 pues además lógicamente como es un sistema que está soterrado debajo del suelo no se ve en qué condiciones está y hay zonas donde no funciona y gastando 2.500 euros o más al mes durante el invierno de recibo eléctrico por la calefacción aproximadamente mil euros pueden ser del alumbrado y el resto es todo de luz para la calefacción pues los ciudadanos que usan la casa de cultura hacen actividades allí durante el invierno pasan bastante frío por lo tanto hemos decidido acometer esta inversión se va a poner una caldera de biomasa creemos que tenemos ya que optar por energías modernas la biomasa es una de ellas y además la técnico que nos ha hecho el proyecto nos dice que con una caldera que vamos a colocar en la plaza al lado de donde están los pinos del fondo de la plaza desde allí se va a poder suministrar calefacción y agua caliente sanitaria tanto al albergue a la antigua residencia como a la casa de cultura y hemos solicitado la correspondiente subvención al gobierno de Aragón también para que pues me parece que es en torno al 50% sin el IVA que lógicamente nos facilitaría la financiación de la obra aunque ya lo hizo en su día si finalmente nos conceden la subvención o no ya lo hablaremos la corporación o el equipo de gobierno que salga a las elecciones porque yo personalmente lo haría con subvención o sin subvención porque algo que no he dicho todavía es que de esos 1.600 euros que aproximadamente pagamos durante los meses de invierno según los cálculos de este proyecto con 800 o 700 euros al mes sería suficiente para pagar el coste con este nuevo sistema por lo tanto solamente con el ahorro de un sistema a otro podríamos digamos hacer frente a la financiación de la obra y por último también comentar que desgraciadamente este año si bien esperábamos de la Diputación Provincial de Teruel las mismas cantidades del plan de inversiones financieramente sostenibles y del plan de concertación económica municipal por el que el año pasado recibimos 187.609 euros 112.000 para inversiones y 74.000 que finalmente también lo empleamos en inversiones pero que se puede emplear para gasto corriente pues en el 2015 y todavía no sé exactamente cuáles han podido ser las razones pero me dicen que ha sido general en todos los municipios no es que me parezca mejor pero bueno ya me parecería mucho peor que hubiera sido una cosa solo con algunos municipios ¿no? parece ser que ha sido algo general pero hemos bajado de 112.000 euros del plan de inversiones a 70.000 y de 74.000 a 49.000 por lo tanto en lugar de los 187.609 euros que pudimos emplear el año pasado para mejorar nuestras vías y para las obras de los planes provinciales y del plan de obras local pues este año son 119.555 euros que lógicamente pues nos dará para poder hacer algo menos de obras que ya están aprobadas también las vimos en la comisión el otro día y que lógicamente pues finalmente serán ejecutadas por el equipo de gobierno que surja de las próximas elecciones municipales que son el próximo domingo y en principio por mi parte eso es lo que quería como informes de de la alcaldía y ahora paso a dar la palabra a Jesús a Manuel Pascual a los si no pero todavía estamos en informes de la estamos en informes de la alcaldía todavía pero como es un pleno entiendo yo digamos especial porque es el último he decidido abrir un turno para los portavoces o para cualquier concejal que decir que quiera despedirse o que quiera decir lo que quiera en torno a esta legislatura que hoy termina Jesús Manuel Pascual bueno como bien has dicho que es el último pleno ordinario esperemos que no haya ninguno más y si lo hay pues será benamente formal yo simplemente pues me voy me voy a despedir me voy a despedir como concejal porque aunque nunca se sabe porque el pueblo soberano y puede entender que nuestra lista merezca un apoyo mayoritario sin precedentes en la historia democrática de Calanda y sacar siete concejales pues difícilmente yo voy a repetir como concejal sin embargo deciros que tampoco es una despedida porque mi compromiso con Manuel Pascual nuestro candidato con Conchi y Pedro que van los primeros mi compromiso es seguir en el grupo activamente aportar mi experiencia que no es poca porque recordar que yo he estado tres legislaturas dos en los años 90 y una en el siglo XXI y estar siempre ahí para lo que me necesiten y para aportar sobre todo lo que hemos hecho durante estos cuatro años y los otros ocho anteriores que es sentido común sensatez trabajo eficacia de lo que se nos ha delegado y sobre todo bajo el punto de vista digamos la luz que creo que debe iluminar a todos los concejales tanto del equipo de gobierno como de la oposición que es el interés general de los calandinos por lo tanto no adiós sino hasta siempre y con el compromiso de que tanto a mis compañeros como a todos vosotros siempre estaré a vuestra disposición nada más muchas gracias malo pascual buenas noches lo primero pues de deciros pues que que ha sido un placer estar con con vosotros durante estos en mi caso dos años y que bueno a pesar de nuestras diferencias que por supuesto las ha habido sino tampoco sería normal pues yo creo que ha arregnado un ambiente de cordialidad que lo único que deseo es para estos próximos cuatro años que siga siendo así por nuestra parte de momento perdemos a a un gran concejal yo creo que es uno de los mejores concejales que ha pasado por este ayuntamiento sin desmerecer a nadie y desde luego pues yo creo que se va se va a echar en falta Jesús en este ayuntamiento se va a echar en falta en cuanto a mí pues bueno espero vernos aquí dentro de unos días otra vez a los demás candidatos en lo personal que os vaya muy bien no también en el tema electoral espero pero bueno creo que simplemente eso a los que os queréis a los que repitáis a los que vengan que tomen un poco de ejemplo el ambiente con cuatro cosas sueltas que ha habido ¿no? de esta legislatura no así como en otras legislaturas pues ha habido sus más y sus menos cosas que yo creo que a la población no le han gustado y yo creo que el camino es cada uno defendiendo nuestras posturas nuestras posiciones políticas que por supuesto si fueran las mismas no 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 estaríamos ahora tres candidatos aquí esperando a a ver que pase el día 24 pero sí que por lo menos en lo que en lo que es la amistad y en el trabajo de ir todos a una como antes ha dicho Jesús por el bien de Calanda pues que siga sigamos como como estos cuatro años bueno y en los cuales dos he estado yo y pienso que los otros dos fueron también igual simplemente pues agradecer vuestra amistad y bueno nos seguiremos viendo con unos y con otros pero nos seguiremos viendo pues por la calle venga gracias gracias Manuel Pascual del Partido Popular quiere además de Alberto quiere alguien decir algo pues Alberto sí bueno buenas tardes otra vez pues bien también como en la misma línea que los compañeros del Partido Aragonés decir que ha sido una situación estos cuatro años de legislatura bastante normal creo que como grupo de la posición creo que hemos hecho una posición constructiva sí que es cierto que desde cuando llegamos aquí en el año 2011 la situación era la que era ya no voy a entrar a valorar de por qué ni de más pero bueno sí que entiendo que en todas y en cada una de las ideas y propuestas que nos hizo llegar el equipo de gobierno siempre estuvimos por la labor de apoyar sin mirar los colores políticos como creo que así debe ser siempre mirando pues por el interés general que es como creo que se ha actuado en esta legislatura por nuestra parte creo que hemos dejado gobernar a este equipo de gobierno la relación tanto humana como personal creo que ha sido muy agradable en todos aspectos agradecer y pues bueno y darle las gracias a las personas que se despiden Jesús Juli Maribel yo creo estoy convencido que también el equipo de gobierno sabrá poner en valor y pone en valor el trabajo que ha hecho esta oposición en la que verdaderamente tampoco como si he hecho una posición es que no ha sido destructiva ha sido en todos aspectos yo creo que ha sido más bien constructiva y de apoyo constante independientemente como bien decía del color político pero yo únicamente remarcar un pero en esta legislatura y este pero es algo que para mí no debería haber pasado nunca y es que en plena campaña electoral en la anterior campaña electoral del 2011 cuando el equipo de gobierno se presentó con la bandera del empleo por calanda con una promesa de una empresa agroalimentaria en la cual por parte del señor alcalde del equipo de gobierno prometió la llegada inmediata 300 puestos de trabajo 300 ilusiones que se fueron al traste y yo creo que es lo único por decirlo de alguna manera o la cosa más relevante que creo que no debería haber pasado una promesa incumplida para mí es algo que y más en estos tiempos pues que el empleo no es no es no es muy fluido que digamos por lo demás poco más que añadir pues agradecer a todos los compañeros su amistad y decir que para mí ha sido muy gratificante poder trabajar con todos vosotros y bueno la vuelta de las elecciones ya vienen en breve y o sea que creo que vamos a poder volver a estar otra vez aquí la mayoría de los que aquí estamos así que nada más muy bien Alberto pues por mi parte quiero decir que un poco esta última intervención del portador del grupo popular pues podría ser un poco el resumen de lo que ha sido la legislatura yo que adquirí un compromiso con el pueblo de Calanda y con los once concejales que salimos elegidos de las elecciones que dicho sea de paso creo que no se ofenda a nadie de los tres candidatos a la alcaldía que hubo hace cuatro años aquí queda uno dos no sé si eso es una promesa incumplida o es el deber cumplido o como lo verá el portavoz del grupo popular pero la realidad es que de tres aquí queda uno ¿vale? y yo que adquirí ese compromiso de ser alcalde de todos y de que en el ayuntamiento hubiera un ambiente como creo yo que debe haberlo y como espero que lo haya en la próxima legislatura pues al final de la legislatura tengo que decir que estoy un poquito defraudado me parece que no se ha sabido estar a la altura por parte del portavoz del grupo del partido popular lo he dicho ya en varias ocasiones y lo vuelvo a decir porque no se puede hacer una cosa con la mano izquierda y otra con la mano derecha Alberto hay que ser más claro hay que ser más transparente y si quieres que nos llevemos bien nos llevemos bien en todo y si quieres que no nos llevemos bien que a mí me parece exactamente igual de bien lo único que tienes que hacer es decirlo asumirlo y tirar por el camino que creas conveniente pero no se puede con una mano dar y con la otra estar sembrando dudas y volviendo a decir mentiras una tras otra vez el alcalde de Calanda que entonces era candidato no prometió absolutamente nada que al partido popular le parezca que perdió aquellas elecciones por Puerto Calanda es el problema del partido popular porque esa no es la realidad esa no es la realidad creo yo pero el alcalde de Calanda el candidato del PSOE en aquellas elecciones tú búscame un sitio donde esté grabado mi voz o esté escrito en nuestro programa o en algo que yo escribiera que prometía 300 empleos ni 500 los prometía un empresario un empresario los prometía no los prometía yo no los prometía yo Alberto y una de las cosas que te quería plantear al final de esta legislatura que como digo desgraciadamente hay quien piensa que he podido ser un poco pardillo yo os aseguro que pardillo no soy que llevo ya muchos años en esto lo que pasa es que creo que las cosas tienen que ser de una determinada manera aunque pues hay personas y hay grupos que les cuesta anteponer el interés general al interés político o al interés personal que vamos a hacer las cosas son como son pero te quería decir que tuvimos una sesión extraordinaria si no recuerdo mal en diciembre del año pasado que ante cuando apareció las noticias del fraude este de Puerto Calanda que tú que eres el más inteligente de todo el pueblo ya sabías entonces que ese proyecto no iba a salir pero no lo dijiste y entonces ibas de número dos en la candidatura se lo podías haber dicho en lugar de decirle al gobierno de Aragón que lo declarara de interés autonómico por ejemplo si tan listos serais si tanto sabíais haberlo dicho entonces después de que hemos visto que era un ladrón aquel buen señor yo ya lo sabía y estos del PSOE han engañado al pueblo no por ahí no bueno pues convocamos un pleno extraordinario para rebatir eso que nos dijiste que no habías tenido tiempo de estudiar la documentación que eran como seis folios y ya te dije que bueno que a ver si dijiste que si a lo largo de la legislatura el Partido Popular entendía que era necesario pedir las explicaciones que decías que había que pedir que las pedirías como este es el último pleno de la legislatura y el Partido Popular no ha vuelto a pedir ninguna explicación supongo que ya estarás en condiciones de reconocer que no te había nada que explicar también lo dijiste en aquel pleno dice no o sea lo mejor al final es que no hay nada que explicar bueno pues eso es lo que ha pasado al final lo que ha pasado es que no has vuelto a pedir más explicaciones porque lógicamente no había ninguna explicación más que dar ni ninguna explicación más que pedir excepto insistir en una mentira que nosotros nosotros prometimos no sé cuántos empleos que no tú búscame un papel búscame un vídeo búscame un documento en el que yo prometiera nada yo decía que había una empresa no decía que había tres decía que había tres y dos están allí dos están allí una no porque nos engañó a mí el primero ya lo dije entonces pero que te alegres de que nos hayan engañado a los de Calanda y que le quieras cargar el muerto a un contrincante político para sacar rentabilidad político dice bastante bastante a favor de los que pensamos que no eres trigo limpio Alberto y desgraciadamente ya digo una legislatura que creo que desde el equipo de gobierno y desde el otro equipo de la oposición al que quiero agradecer su magnífico comportamiento su trabajo fundamentalmente a Jesús Juvierre que ha estado toda la legislatura y a Manuel Pascual desde que se incorporó y a María Herrero los meses que estuvo en el ayuntamiento el partido de Aragonés creo que una vez más ha demostrado que está en el ayuntamiento de Calanda para favorecer los intereses del pueblo de Calanda que insisto y creo yo que son los que tendríamos todos que tener bien claritos cuando nos sentamos en este en este salón de plenos y no cualquier otro tipo de intereses en cualquier caso creo que un borrón gordo un borrón gordo porque lo de Porto Calanda el comportamiento del portavoz del grupo popular con Puerto Calanda es un borrón gordo y el comportamiento del portavoz del grupo popular con la adjudicación de la obra de la octava fase de la separata de la que hemos hecho esta legislatura es un borrón gordo y las dudas que ha sembrado el portavoz del grupo popular de la adjudicación y con las direcciones de obras y cómo se están ejecutando y si se podían hacer determinadas cosas que propone el equipo de gobierno no, no, es un error gordo muy gordo que para mí estropea el resto de buen ambiente que se ha resaltado o se ha querido resaltar desde el Partido Aragonés y tú mismo por lo tanto yo lo quería decir porque ya digo lo que más malo me sabe es que no sé que sea claro y que aquí todos tenemos derecho a tomar las decisiones que creamos las que más nos interesen incluso pero tenemos que tener la honradez de decirlo mirar yo por aquí no quiero ir esto de llevarse tan bien y no sé qué es muy bonito pero yo lo que quiero es otra cosa y a partir de ahí pues perfecto pero con claridad y no intentando engañar a los demás que insisto no he convocado ni un pleno ni una junta de gobierno ni una comisión de nada sin hablar contigo sin decirte Alberto te va bien hoy mañana pasado la semana que viene ¿cuándo? ni una ni una y tú me lo has pagado pues como me lo has querido pagar pues es tu problema y será tu responsabilidad y no tengas ninguna duda que el tiempo finalmente acaba poniendo a cada uno en el lugar que le corresponde y a ti ya te aseguro que te ocurrirá eso insisto creo que es un morrón gordo pero que lógicamente no puede empañar toda la legislatura y el resto pues de de miembros del ayuntamiento que además no tengo ningún inconveniente en decirlo en este tema ha sido fundamental la posición del portavoz el resto de grupos la mayoría del resto de compañeros de grupo muchas veces no lo han mantenido y así me lo han transmitido y por eso lo digo y además me parece que les honra porque es que además el tiempo ha demostrado que es que no hay nada es que no hay nada que esconder nada que ocultar nada que haya pasado que no entre dentro de la normalidad por lo tanto ya yo me quiero quedar con la parte positiva que es mucha me quiero quedar con el trabajo como decía y con la colaboración del grupo del partido de Aragonés que sin apoyarme en la investidura como alcalde ha sabido incorporarse al equipo de gobierno y trabajar pues codo con codo con el equipo de gobierno las concejalías que pactamos con ellos y que y que han desempeñado durante la legislatura y como no quiero agradecer a mi grupo a mi equipo el apoyo la paciencia y el haberme aguantado durante todos estos estos cuatro años que en los que ha habido cosas buenas cosas malas cosas regulares y bueno finalmente pues agradecer a todos los que forman parte de esta corporación y no figuran en las o figuran en las candidaturas en puestos donde excepto cataclismos electorales que tampoco podemos descartar visto lo visto pero no van a a repetir en la próxima candidatura jesús jubierre esteban milián david julie maribel gracias gracias por haber querido colaborar unos años con vuestro pueblo con vuestro ayuntamiento por el esfuerzo que habéis dedicado unos desde la oposición otros desde el equipo de gobierno no esperéis grandes reconocimientos ni grandes agradecimientos desgraciadamente esto no funciona así y lo único que sacamos aquí los que estamos aquí es pues como mucho la satisfacción personal y el estar uno tranquilo consigo mismo y relajado y pensando que ha cumplido con su obligación y que sería algo que todos los vecinos deberían a lo largo de su vida intentar hacer al menos durante una legislatura sentarse en este salón de pleno sin dedicar buena parte de su ocio de su tiempo libre de su familia a intentar que su pueblo funcione que en su pueblo se pueda vivir bien y que la gente pueda desarrollar un proyecto de vida en él por mi parte nada más muchas gracias y como estoy convencido de que como alcalde como concejal voy a formar parte de la próxima corporación pues seguiré trabajando por Calanda por mi pueblo que es lo que llevo haciendo un montón de años en el sitio que los calandinos decidan que son los únicos que tienen el derecho y la obligación de ponerme y de juzgarme y de ponerme donde ellos quieran a partir del próximo día 24 de mayo bien por mi parte nada más no tengo inconveniente en que si alguien quiere volver a intervenir después de mi intervención no hay ningún problema Alberto cerraré pero puedes hablar cuantas veces lo estimes oportuno sí bueno pues yo tampoco quería haber llegado a este tema tan al final del mismo cuando dices que ha habido el borrón el borrón en cuanto a la adjudicación de la octava separata que yo en este caso he sido el gran opositor y el que y el que ha dicho las cosas tal como tal como ha venido parece que decir la verdad hiere pero aquí estamos hablando de una cosa muy seria aquí se por parte del equipo de gobierno se está poniendo en valor la transparencia de este equipo de gobierno pero yo como concejal tengo que saber ciertas cosas que han pasado que aquí nadie ha dicho nada y una es sin más ni menos es que la llegada de la policía judicial aquí al ayuntamiento de Calanda la cual ha incautado la documentación referente a esta adjudicación de la octava separata y eso quería que me lo confirmara si esto es verdad o no porque uno tiene lo llaman a declarar como testigo y yo sé más por otras cosas que por parte del ayuntamiento creo que como oposición y concejal también tengo derecho a que se me informe desde el ayuntamiento y que no tenga que ser la policía judicial la unidad de blanqueo de capitales la que haya venido aquí a incautar documentación y yo como concejal y del grupo de la oposición no saber nada al respecto por lo tanto nada más no quiero aportar nada más simplemente parece que decir la verdad hiere y si el partido popular ha planteado dudas algo habrá habido cuando es la policía judicial la que decide venir aquí a buscar la documentación no es verdad no es verdad bueno pues no no es que al final parece que sea poner en duda ciertas cosas que parece que solo lo vemos nosotros y al final y al final es la policía judicial la que decide venir al ayuntamiento a una entidad pública a una administración pública a incautar una serie de documentación por lo tanto no creo que estemos tan lejos de la realidad y lo voy a seguir denunciando aquí donde haga falta porque esto es así la verdad solo tiene un camino y yo creo que como grupo de la oposición podré seguir diciendo lo que es verdad es verdad y no creo que sea el momento de estar mirando y no decir lo que al final pues de forma sorprendente pues ha pasado luego será luego pasará lo que sea el juez dictará lo que sea pero de momento las dudas existen por lo tanto yo como concejal merezco también que se nos haya comentado esto y no se nos ha dicho nada por lo tanto nada simplemente pues simplemente esta aclaración nada más muy buena aclaración Alberto no sé si a ti te parece que has aclarado algo pero una vez más lo único que has hecho ha sido tirar la piedra en medio del charco y no decir absolutamente tú parece ser que tú eres el que sabe aquí la verdad tú eres el único que sabes la verdad estás en posesión de la verdad no sé si es porque eres joven por tu inexperiencia pero en fin te aseguro yo que como vayas por ese camino te vas a pegar una bofetada bastante bastante considerable porque la verdad Alberto no existe en todo caso tendrás tú verdad pero la verdad ni tú ni yo ni nadie eso son palabras mayores si ha venido la policía judicial o no ha venido que tú lo sabes parece ser yo no estaba conmigo no han estado y no han incautado nada incautar no han incautado nada que parece mentira que seas diputado del parlamento de este país del estado español y digas y digas las barbaridades que dices y hagas las barbaridades que haces como ir a la residencia a buscar los carnés de los ancianos de la residencia para intentar que te voten parece mentira que un diputado del gobierno o sea del estado español sea capaz de decir eso y bueno ya también espero que me lo que me lo aclares si lo has hecho por ignorancia o porque eres así de verdad que es que me da igual de las dos maneras tienes un problema bastante gordo por una eres muy mala gente y por otro eres tonto perdido elige tú el que más te guste ¿vale? y si ha pasado lo que tú dices que ha pasado precisamente es por lo que te he dicho yo porque tú has sembrado dudas donde no hay tú y como las has sembrado tú la policía esa que dices tú que cumpliendo su obligación o no no lo sé eso ya se verá en su día tampoco sabemos ya lo he dicho en este pleno porque el gobierno de Aragón que tiene que emitir un informe al que el ayuntamiento de Calanda le ha remitido toda información nos consta que el funcionario al que se le encargó el informe lo ha hecho a favor del ayuntamiento de Calanda que está todo bien pues están buscando parece ser un funcionario que informe que lo hemos hecho mal porque no puede informar que lo hemos hecho bien porque lo tenemos que hacer mal porque el Partido Popular se ha empeñado que para ganar las elecciones tiene que emplear la mierda que tiene en su casa a montón y que la tiene que echar a los demás parece ser pues Alberto por ese camino por ese camino es por lo que te decía que no ha sido honesto que no ha sido decente que el trato que ha recibido por parte de este equipo de gobierno por los compañeros del PAR toda la información no más toda no más has filtrado toda que te ha dado la gana no más has hecho con la información lo que te ha dado la gana no más porque has tenido toda y la has utilizado en contra no de mí no de mí ni de mi equipo de gobierno ni del PSOE la has utilizado en contra de Calanda Alberto en contra de Calanda y un candidato a la alcaldía le tendría que dar vergüenza hacer eso a ti parece ser que no te da ni ir a la residencia a pedir los carnes de los ancianos para que te voten no te da ¿te da o no te da Alberto? porque si ha venido la policía judicial y tenemos a todo el gobierno de Aragón detrás con todos los focos a ver si metemos si nos equivocamos en algo que administrativamente todos los que somos alcaldes y hemos tenido responsabilidades de gobierno sabemos que en un expediente se puede uno equivocar pero eso no es un delito eso es un día y ya tenemos tres contenciosos administrativos puestos por la dirección de obra con la que tú has tenido tan buena relación y que también ha sembrado muchas dudas para que la policía judicial según tú haya venido aquí a pedir a pedir documentación no a incautar nada ni de momento ha acusado a nadie de nada ¿que te mueres de ganas? ya lo sé ¿que te mueres de ganas Alberto? no tengo ninguna duda ninguna duda tengo pero allá tú bastante desgracia tienes si te parece que para medrar en política hay que actuar de esa manera lo tenía bastante claro se los he dicho a tus compañeros y al resto de compañeros me has defraudado y no te mereces la confianza que hemos depositado en ti no te la mereces no eres claro no eres transparente has hecho muchas cosas y las sabes que yo podía haber dicho y no las he dicho ni las voy a decir porque no soy como tú y te lo digo mirándote a los ojos no no porque no soy como tú y yo si me comprometo algo con un hombre lo hago tú no a ti te interesan más tus intereses y tu interés político y tú sabrás lo que buscas que los intereses de tu pueblo y ya veremos en fin los ciudadanos tienen la oportunidad dentro de muy pocos días de tomar la decisión que crea conveniente te has equivocado te has equivocado gravemente o eres sencillamente no sabes ni lo que haces cosa que no creo o la verdad es que no sé qué es lo que pretendes pero ya te digo que no soy nadie para darte consejos Dios me libre ni a ti ni al Partido Popular pero creo que a Calanda no le interesa que el Partido Popular vuelva donde estuvo y que pasen las cosas que pasaron en Calanda hace mucho tiempo y que luego al final se nos quiera acusar a los demás de que pasen no Calanda no se merece eso Calanda no se merece eso el Partido Popular que haga lo que quiera y ya digo espero que los calandinos lo sepan ver no tengo ninguna duda y que tomen pues las decisiones que le correspondan pero insisto te lo va a decir otra vez más te lo dije en aquel pleno cuatro años de legislatura un montón de sombras un montón de dudas acúsame de algo acúsame de algo hazme una acusación formal y oye esto la obra en lugar de adjudicársela a Aragonesa de Obras Civiles se la tenías que haber adjudicado a Sumerzo que como Sumerzo además es una hermana suya es diputada del PSOE pues a lo mejor tenía yo más interés en adjudicársela a Sumerzo porque los debíais de pensar vosotros no Aragonesa no eso ¿por qué? eso lo ha informado la comisión jurídica del gobierno de Aragón el fiscal el otro fiscal todo el mundo y todo el mundo ha dicho que está bien Alberto ¿qué es lo que pasa? di algo si es que no puedes decir nada más que intentar buscar donde no hay intentar desprestigiar una institución que es el Ayuntamiento de tu Pueblo intentar desprestigiar a alguien como yo que lleva 30 años en política que puedo ir con la cara muy alta que no he robado ni robaré en la vida un euro público ni de nadie cuando en tu partido en fin todos sabemos lo que hay todos sabemos lo que hay no no sí en todos pero pero en el PP vamos el número uno el número uno y además se estaba haciendo lo que nos estamos enterando ahora cuando se nos acusaba a los demás además de ser lo peor de lo peor pues entonces es cuando el Partido Popular se las estaban llevando a manos llenas no 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 todos no todos no todos no Olga y si tienes algo que decir pide la palabra que te la daré que no tengo el más mínimo inconveniente que es que quería llegar a este punto porque me parece que después de haber planteado la legislatura como la he planteado de después de insisto de daros la información que se os ha dado porque entiendo que debe ser así porque me parece a mí que tiene que ser así porque el Partido Popular lo voy a decir otra vez no tiene derecho a estar en la junta de gobierno local del Ayuntamiento de Calanda no tiene ningún derecho legal ni uno está porque quise yo como alcalde porque me parece que tiene que estar y he sido consciente que he tenido cinco concejales de once y no he convocado ni un pleno ni una comisión ni nada sin que todo el mundo tuviera la información y le viniera bien el día y que eso se devuelva con la moneda que tú la devuelves ya te digo que eso no lo hace nadie decente nadie decente no lo hace a no ser que a mitad del partido diga oye vamos a parar José Ramón lo siento pero veo que tú eres un mangui que estás aquí manipulando todo y que te las estás llevando y yo ya no quiero ser amigo tuyo yo ahora quiero ser enemigo y yo tengo la verdad y voy a ir por mi camino eso es lo que deberías haber hecho si de verdad te creyeras lo que dices que es que hasta tú mismo no te lo crees porque sabes que es mentira pero si fuera verdad eso es lo que deberías haber hecho y entonces te diría Alberto eres honesto y consecuente pero como has actuado te tengo que decir que no que ni eres honesto ni eres consecuente ni eres para mí digno de sentarte en esa silla que te sientas pero como quien decide si te sientas a ellos no son los calandinos lo que decidan ellos por mi parte lo aceptaré algún concejal quiere decir algo más Manuel Pascual por favor tiene la palabra buenas tardes otra vez buenas noches ya a ver aquí se supone que esto era un pleno de despedida y de de buenos augurios y todo esto y al final se ha complicado el tema y se ha hecho una acusación muy grave vale y yo como candidato y como liderando una lista del partido de Aragonés y candidato hasta la alcaldía y creo que una de mis máximas es la limpieza en estas elecciones parece ser que el alcalde ha dicho que Alberto vosotros fuisteis a buscar DNIs de los ancianos para realizar el voto o para prepararles el voto pedir los DNIs de nadie aparte de que está penado por algún artículo del código penal ahora no sé cuál será seguro que hay uno moralmente yo creo que no se debe hacer yo sí que Alberto aquí yo a ti te tengo muy buena estima sabes que te conozco desde desde crío las relaciones personales creo que han sido han sido y creo que deben de ser buenas pero pienso que como tú antes has dicho que el camino creo que era el que tú decías este que llevas no es el camino yo no sé si esto alguien te ha asesorado mal pensando que esto se podía hacer yo no no sé exactamente si es así si me lo puedes explicar exactamente lo que pasó yo sí que tengo alguna información y me gustaría acotejarla si eso es así yo no voy a pasar por ahí como candidato lógicamente que aspiro a la alcaldía como vosotros dos creo que las elecciones tienen que ser limpias cada uno jugamos nuestras bazas cada uno presentamos a nuestro grupo de gente pensando que son los mejores y vamos yo estoy convencido de que o llevo los mejores pero hemos de hacerlo valer de otras maneras esto es muy grave y sí que me gustaría que que si no es así pues lo aclararás por simplemente por no dejar cosas ahí en el aire y bueno si si me si nos convences o o me convences pues bueno aquí no habrá paso nada pero si no yo sí que a mí me duele que se utilicen ciertas cosas para para ganar votos yo sí que me gustaría que se aclarara este tema algún concesal más quiere decir algo sí sí tiene la palabra Alberto sí bueno referente a por alusiones por lo que me dice Manuel Pascual y creo que igual también Julia hace dos sábados bueno perdona bueno no perdona Manuel Pascual en este caso bueno los hechos son como siguen hace dos sábados mañana mañana viernes el sábado no hace dos sábados me personé en la residencia junto con dos o tres compañeros también de la nueva candidatura y me personé por dos motivos uno pues porque ante las trabajadoras de la residencia en las cuales me manifestaron pues su malestar con con el trabajo que estaban desarrollando y las condiciones y tal me pidieron que yo me reuniera con ellas entonces lo primero que hice fue subir allí hablar con la responsable de la geocultora que estaba en ese caso para informarle a la directora en este caso que me iba primero a reunir con ellas eso por un lado y referente a a la solicitud del voto que fuimos a hacer antes de subir a la residencia nos llamaron familiares de estas personas para decirnos que sus padres su madre y si fuéramos a hacerles el voto por correo ante esto subimos con tres o cuatro compañeros para acompañarles a correos con el DNI pertinente yo no sé si habéis ido a hacer el voto por correo pero si no tienes la tutela de nadie no puedes ir a correos con el DNI de una persona y firmarlo por lo tanto nuestra idea nuestra idea perdón nuestra idea era subir allí a la residencia porque primeramente nos habían llamado familiares de estas personas se pusieron en contacto con miembros de la lista por cercanía o familiaridad y nos pidieron que fuéramos que acompañáramos a su padre o a su madre en tal caso para hacer el voto por correo ante esto fuimos allí a la residencia nos dijeron que los DNI los tienen todos recogidos de todas las personales por lo tanto nosotros se lo pedimos y con la idea de acompañar si vamos cuatro personas para acompañar a esas cuatro personas a correos para tramitarles el voto por correo nunca jamás jamás lo haré ni ahora ni nunca ir a por un ir a por un DNI para ir a correos a hacerle el voto por correo cosa que si me he ido con más gente que me lo ha pedido tienes que ir con la persona para que allí en persona te firme la solicitud del voto por correo por lo tanto no cabe la posibilidad que yo vaya a buscar un DNI a recoger un DNI me vaya yo a correos no sé falsifique la firma por decirlo de alguna manera porque otra cosa y es que si tú vas a correos y solicitas el voto por correo no te lo permiten si no está la persona presente por lo tanto eso no cabe el decir que yo haya ido a la residencia a buscar DNIs eso es falso fuimos a buscar a las personas bajo recomendación o bajo llamada telefónica de los padres o familiares de estas mismas y esa es la verdad y esa es la verdad esa es la verdad si me lo podéis contrastar y me lo podéis reafirmar así es estuvimos hablando con la geocultora y ella puede decir ella puede decir lo que pasó ni nada más aún es más he vuelto he vuelto a hablar con la directora del centro para decirle si podíamos subir a acompañar a buscar los DNIs para acompañar las personas y aún es más y me dijo la directora la llamé antes de ayer el lunes tuvimos la reunión el martes por la mañana le llamé para decirle que habíamos tenido la reunión que estaba dispuesto a tener una reunión con ellas y que si me hacía el favor dejarle los DNIs a estas personas para acompañarles a hacer el voto por correo y la verdad es esa y solo esa y no me voy a mover de ahí porque esa es la única verdad nada más si espera no que quieres volver a intervenir o aclaramos si luego si quieres vuelves a intervenir porque Juli es que esta mañana hemos tenido junta del Instituto Municipal de Servicios Sociales y el tema se ha tratado allí y el Partido Popular tiene un representante allí y no se parece gran cosa lo que hemos hablado allí con lo que con lo que la verdad de Alberto que es que Alberto tiene su verdad y le parece que esa es la de ya la buena pero esa es su verdad yo como ya he dicho creo todo lo que tenía que decir y en fin creo que todos sabéis que hace mañana era un mes tuve un problema de salud que me recomiendan que me esté tranquilo y que no me estrese mucho ya no voy a decir nada más al respecto le voy a pasar la palabra a Juli a la teniente alcalde y responsable de la residencia y del Instituto Municipal para que dé ella la versión de la verdad nuestra porque aquí es toda la verdad yo ya estoy alucinando con la posesión de la verdad que tiene el candidato del Partido Popular bueno pues buenas noches hace dos semanas efectivamente yo pasaba por la plaza vi a ti hablando con la directora de la residencia y vi que algo grave había pasado porque la conozco desde hace muchos años y sé que algo había pasado como responsable que soy tengo que estar informada de todo lo que pasa allí entonces me dijo luego te llamaré y te lo contaré bueno vosotros los personas estéis allí que a mí me parece muy bien que tú vayas allí hables con los ancianos digas el modelo de residencia que propones hables con las trabajadoras estupendo pero que pidas los carnes de identidad no sé no sé qué calificativo ponerle hablaste con la encargada que estaba ese día y le pediste los carnes de identidad no digas no digas que por orden de la familia cuántos cuántos le pediste cuántos llevabas en la lista cuántos pediste carnes de personas que hasta estaban inhabilitadas que no pueden votar y si quieres traigo la familia aquí que te lo digan mentira mentira porque hay personas que no pueden votar y que sepas que tienen a sus familiares para acompañarnos a pedir el voto por correo y los están tutelando ellos tú ahí metiste la pata que no sé cómo está la entrevista hacer eso una cosa tengo que decir fuiste acompañado por tres personas ninguno de los tres que están aquí vale esa es la verdad le pediste los carnes pero luego es que no contento con eso porque te dijo la trabajadora que se quedó la metiste en un marrón era pobre tremendo aún no contento con eso el martes si no me equivoco volviste a llamar otra vez para que te volvieran a dejar los carnes de identidad a ver que me digas que de las siete personas de las ocho de las que llevaras dos familias te podían haber dicho eso que no me lo creo pero que te digas que dos familiares es mentira y si quieres te lo demuestro aquí ahora mismo esa es la verdad y ninguna otra más Manuel Pascual no sé si después de la intervención de Juli quieres o quieres volver a oír hablar Alberto primero bueno si quieres contestar tú quieres contestar tú o si venga Alberto danos la verdad otra vez la verdad me vuelvo a reiterar en lo mismo yo llevaba una lista de las personas de las personas que eran por decirlo de alguna manera o que siempre han votado al grupo popular o que siempre la lista llevaba una lista de siete u ocho personas pero la idea no era bajar con las personas tuteladas ni mucho menos la idea era dos o tres personas que nos habían pedido que para eso fuimos con tres personas para eso fuimos con tres personas para hacer en una sola bajada bajarnos con las dos o tres personas y de las demás listas no había gente allí que nosotros no podíamos llevar porque están tuteladas y eso ya lo sabemos y esa es la verdad yo pedí 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 el carnet pedí el carnet de identidad de las dos o tres personas para bajar a buscarlas y eso es así bueno pues entonces no pues entonces no ya Manuel Pascual la pregunta ha sido tuya no sé si no sé si tienes ya información suficiente para tener un criterio aunque yo también os digo una cosa perdona que te doy la palabra ya y yo cuando me enteré de estos hechos tenía dos opciones y opté por la que me pareció más conveniente o denunciarlo a la junta electoral y poner un compromiso a trabajadores de la residencia que lógicamente tendrían que haber ido a testificar y a declarar lo que fuera o pues dejarlo pasar porque sigo pensando sigo pensando que merece la pena ser así y no ser como otros a lo mejor me equivoco pero yo voy a seguir así bastante tiempo entonces quiero decir que aquí no vamos a resolver Alberto no va a reconocer aquí a lo que iba porque está complicado él va a decir lo que dice por lo tanto Manuel Pascual te doy la palabra pero te digo esto o lo resuelve la junta electoral o aquí no tenemos capacidad jurídica ni legal de resolver nada yo creo que información tenemos suficiente y cada uno sacará sus conclusiones pues probablemente en función del partido político al que vote pero el tema está muy claro para mí Manuel Pascual tiene la palabra y perdona bueno bueno a ver yo también creo que lo tengo claro Alberto quiero pensar que esto lo habéis hecho o lo has hecho por desconocimiento total del sistema yo si a mí un familiar me pide ves a buscar a mi padre que pide el carné a la agricultora y voy a y ves a votarle por correo le voy a decir que vaya a él eso era para empezar que haya votado siempre al PP no quiere decir que dentro de cuatro nos vuelva a votar al PP o sea por esa ley pues el PP no hubiera perdido las elecciones nunca porque llegó a sacar mil y pico votos y así le ha ido luego y nosotros pues a lo mejor pues no sé hubiéramos estado con tres o con uno la gente cambia al voto no puedes pensar que porque has dicho es que vota al PP como siempre han votado al PP esta vez van a votar al PP también bueno pues si hacemos así no falta hacer elecciones cogemos los mismos votos que hace cuatro años los echamos en la urna y volvemos a salir los mismos yo creo que te has equivocado creo que te has equivocado y me duele y cuando yo me enteré de esto de hecho bueno no sé si tendrá algo que ver pero me ha dado un colico al riñón estos días a lo mejor no sé si habrá tenido algo que ver esto porque porque me fastidia pienso que te están aconsejando mal te están aconsejando mal pienso que hay gente que esto a lo mejor lo ha hecho durante más tiempo y ahora pues busca alguien que lo haga por ellos yo creo que no es el camino ni mucho menos nosotros no no lo vamos a consentir y más cuando yo he convencido a 12 personas que vengan conmigo con un proyecto y a intentar ganar unas elecciones limpiamente otra cosa es que al final lo consigamos pues porque nuestro proyecto no guste al pueblo o no guste a las personas o no les caigamos bien nosotros pero creo que con estas cosas hay que tener cuidado yo no creo que como al fin y al cabo no se hizo nada porque creo que al final no te dieron los carnes como pedíais aquí hay aquí hay padilla gloria pero ese no es el camino nosotros no vamos a consentir eso a nadie ¿vale? nosotros desde luego no somos así e intentaré que si si alguien de mi grupo hiciera lo que habéis hecho vosotros seguramente correríamos la lista yo por ahí no paso ni por ahí ni por muchas otras cosas aunque otras cosas sean difíciles de demostrar y y sean más más o menos morales pero vamos a intentar ganar selecciones todos limpiamente nada más Sí, sí tienes la palabra todavía no estamos en rogos y preguntas pero pero en fin que no que si queréis venga estamos ya hemos acabado informes de la alcaldía y pasamos a rogos y preguntas A ver es que he levantado la mano antes muy poquito y por lo visto no me has visto cuando lo del polígono no me ha quedado claro si verdaderamente había venido o no había venido a la policía a buscar la documentación porque os habéis ido por las ramas y era si sí o si no solo era eso Ah, y bueno otra cosa cuando hablas de Alberto que lo personalizas mucho en él yo hablo por mí y por mis compañeros creo que también el grupo somos cuatro personalmente podemos tener unas opiniones u otras pero el grupo somos cuatro no es el grupo popular no Alberto en persona ¿Has terminado? A ver el señor secretario está aquí yo no tengo ni idea de si ha estado la policía yo no los he visto ni sé nada yo no tengo ninguna información de ninguna clase yo si vinieron el día que vinieron no estaban o por mí no preguntaron yo a mí ni me han llamado a declarar ni me han pedido un papel y yo no tengo absolutamente no sé si el secretario tendrá obligación de informar de no informar de si han estado de si no han estado no tengo ni idea yo eso es lo que te puedo decir y al hilo te puedo decir que por esa relación que me parecía a mí que teníamos que vosotros nos estáis encargando hoy de demostrar que no hemos tenido nunca hemos hablado muchas cosas y os dije que había que tenía información de cosas que cuando pasara la campaña las diría porque me parece que en campaña hay cosas que no se deben hacer ni utilizar ¿entiendes? ¿verdad que lo he dicho? pues a lo mejor esa es una y a lo mejor hay más pero que yo no voy a hacer eso que hagáis lo que creáis conveniente que vosotros os iréis enrunando en vuestro propio barro que no tengo ningún problema que ya se ha intentado hace ocho años en una campaña electoral pasó algo parecido o no entonces fue peor aquello fue peor esta vez no habéis llegado por lo que sea no habéis tenido el éxito de entonces pero lo estáis intentando lo estáis intentando y eso es lo que yo os estoy echando en cara cuando parecía que no era esa la situación que había en el ayuntamiento de Calanda cuando parecía que todos estábamos aquí para defender los intereses de Calanda y que poníamos por delante los intereses de nuestro pueblo que es para lo que estamos aquí y cuando la actitud del equipo de gobierno y del otro grupo de la corporación el partido aragonés ha sido con vosotros la que ha sido y no es decente bajo mi punto de vista que tengo todo el derecho del mundo a tenerlo no es decente lo que habéis hecho con el par y con el PSOE y con el PSOE de Calanda bajo mi punto de vista y tengo todo el derecho del mundo a pensarlo y os lo he dicho en privado y hoy que os habéis empeñado pues os lo digo en público y con todas las letras no es decente y lo que acabas de decir me parece muy bien que apoyéis ahora a vuestro candidato sobre todo tú que vas de número 3 pero tú sabes que compañeros de tu grupo han tenido una postura muy diferente a la que el portavoz ha defendido en este tema y si lo quieres reconocer lo reconoces y si no, no igual que ahora no reconoces muchas cosas en reuniones que estás teniendo que todos sabemos lo que pasa que yo también me he reunido con las trabajadoras de la residencia porque me han pedido una reunión después de que el portavoz y candidato del Partido Popular se ha querido reunir con las trabajadoras de la residencia y todos sabemos todo que esto es un pueblo pequeño con la gente muy normal y se entera uno de todo y cómo se cambia de opinión y de parecer de un día para otro cuando nos conviene Olga, ¿lo tienes claro? No ¿Quieres más? No, no quiero más solo quiero aclarar que una cosa es lo que yo pueda opinar como Olga Ruiz como David o como Esteban como persona pero aquí estamos como grupo y el ataque que haces personalmente a Alberto no lo encuentro bien no tendrás ocasión en esta legislatura de volvérselo a hacer y con respecto a la pregunta que te he hecho en concreto si el secretario me puede contestar o no si vinieron a recoger documentación o no porque como concejal no me ha quedado claro Vamos a ver, Olga te agradezco Tú me has dicho que tú no estabas y no lo sabes pero él me puede contestar Olga, cuando estás hablando tú no te corto cuando hable yo por favor que todavía soy el alcalde de este pueblo no me cortes ¿vale? que te daré la palabra cuantas veces quieras te agradezco enormemente que hayas dicho lo que has dicho ya no le he hecho la culpa solo al portavoz del grupo popular le he hecho la culpa al grupo popular entero y al partido popular de Calanda no sabes cuánto te lo agradezco pensaba que era solo Alberto pero te agradezco muchísimo que hayas sido tan honrada de reconocer que tú también ¿vale? te lo agradezco enormemente de verdad y el secretario si quiere contestar que conteste y como tú comprenderás yo no soy quien para obligarle al secretario a contestar a mí pregúntame lo que quieras y al secretario y a los demás también y si quieren te contestarán y si no, no ¿te ha quedado claro? yo estoy aquí formando parte de un grupo del partido popular no estoy solo como Olga Ruiz y le pregunto al secretario ¿es cierto que vinieron a recoger documentación o no? creo que todo el mundo conoce ya que a raíz de unas contrataciones de una dirección técnica de unas obras en el polígono industrial hubo problemas finalmente se le resolvió el contrato al ingeniero que dirigía esas obras porque no compartía el ayuntamiento los criterios que él estaba manteniendo en relación con la obra y ese señor una vez que se le resolvió un contrato entiendo yo que como represalia interpuso denuncias interpuso denuncias ante la Diputación General de Aragón ante urbanismo sosteniendo que se habían vulnerado de alguna manera las normas de planeamiento urbanístico e interpuso denuncia también ante la Fiscalía y a raíz de esa denuncia en un momento determinado se presionó aquí y la Policía y simplemente lo que hizo fue recoger la documentación para estudiarla y ver si las denuncias que había interpuesto este señor pues tienen fundamento o no tienen fundamento y en esos estamos ellos tienen la documentación y desde este momento no hemos recibido ninguna respuesta con lo cual no sabemos en qué situación está el asunto Gracias Juli ¿Quieres decir algo? Sí, quiero decir muchas cosas pero es que sí Bueno, pues tranquila No, pero me gusta decirlas aquí porque así se entera todo el pueblo que es lo que nos interesa lo que se hace bien y lo que se hace mal también Vamos a ver, Alberto lo que dices de la residencia que tenías la orden de los familiares es mentira Si te llevabas siete podrías llevar dos que no te lo voy a discutir no lo sé Pero la misma trabajadora se quedó a cuadros cuando le pediste el carnet de una persona que estaba incapacitada para votar y te dijo Alberto por ahí no pasó y no creo que sea muy simpatizante mía no lo sé Dijo por ahí no pasó Me parece lamentable totalmente lamentable Eso por un lado ¿Lo segundo? ¿Lo segundo? Sí, pero ahora contestándole algo Esta mañana hemos tenido junta el Instituto Municipal de Servicios Sociales Hemos tratado este tema y tú ayer has dicho yo no sé nada Cuando yo os he nombrado he dicho Alberto y tres personas ninguna de las que están ahí Si quieres vais todos al mismo A mí me da exactamente igual Perdona que estoy hablando yo ¿Vale? Y luego tú sabes porque llevas cuatro años allí que hemos conseguido una manera para que las personas que quieran ir a votar al principio cuando no teníamos la furgoneta avisamos a Cruz Roja Venían con la furgoneta Los llevaban los familiares si querían si no ellos solos Ahora tenemos nuestra furgoneta se manda la carta a los familiares tal y a tal hora saldrá la furgoneta para ir a los colegios electorales Lo sabes perfectamente ¿Vale? Yo creo que esto Manuel Pascual tú dices a lo mejor por ignorancia por favor yo no sé que es peor porque decirte que es ignorante ese tema pues como que no me parece incluso peor Por tanto lo que se hizo no tiene nombre no se hace ni con careta y vamos si no lo hemos llevado más adelante podríamos haberlo hecho y lo hemos parado aquí que lo sepas es un primer rogar y luego cuando pueda sigo porque ah vale ya estamos en rogos y preguntas vale oye una aclaración no 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 perdona perdona es que si no me voy a ver una pregunta estamos en rogos y preguntas yo llevo 12 años de mi vida trabajando en este ayuntamiento metiendo muchas horas de mi vida de mi familia porque quiero sí en el pleno donde hablamos lo de Puerto Calanda te dijimos que criticas la gestión todas las que quieras pero sumbras de duda sobre la enraedad y honestidad del equipo de gobierno ni una te hemos preguntado que ha sacado en claro lo de Puerto Calanda contéstame que quiero oírte si conforme a la obra del polígono de Calanda yo sigo como concejal y como ciudadano del pueblo sigo teniendo mis dudas si eso se hizo de forma legal el proceso de adjudicación y nada más y como ciudadano tengo el derecho a tener mis dudas para no no perdona perdona yo te he preguntado sobre Puerto Calanda y dijiste que ibas a buscar documentación y que en un momento dado nos contestarías este creo que es el último pleno quiero que me contestes que es el último pleno no me ha contestado otra cosa si yo si si yo o sea yo no sé si te lo podré contestar de aquí a 15 días o de aquí a dos meses es en el ministerio de industria en el ministerio de industria está la solicitud hecha por escrita por parte mía desde hace más de dos meses o tres meses no yo la hice cuando la hice de hace más de dos o tres meses y a mí cuando se me ratifique toda esa documentación la traeré independientemente quién esté aquí lo que no puedo venir yo a un pleno a decir algo que no tengo la documentación y no tengo el sustento técnico para poder hablar de algo que hasta la fecha no sé por lo tanto pues no por lo tanto cuando tenga cuando tenga la información tarde un mes o tarde dos meses volveré aquí con la información para decirlo entonces yo tengo claro una cosa Alberto y no sé el resto de asistentes y concejales como lo tendrán has hecho acusaciones sin sustento ninguno tú mismo lo has dicho tú ya lo sabía pero acabas de reconocer que estás haciendo acusaciones sin sustento ninguno que dentro de tres meses a lo mejor tienes sustento pues a lo mejor sí yo no lo sé será difícil me parece a mí pero acabas de reconocer cosa que ya sabíamos que sin sustento alguno sin motivo alguno sin documento alguno sin papel alguno nos está haciendo acusaciones de que hemos hecho cosas feísimas que tampoco concreta cuáles son si hemos robado si hemos adjudicado cosas mal si Puerto Calanda éramos el panadera que le dio socios es que no concretas nada no concretas nada y tú mismo lo has reconocido que haces acusaciones sin sustento y es que no tienes tú mismo ningún sustento ¿vale? ¿algún concejal quiere decir algo más? Maribel bueno oye no sé no sabía que querías contestar a Juli pero a ver algún momento yo no poder lo que tenéis que tener bien claro que es una de las poquitas cosas que en fin que como alcalde me corresponde y como equipo de gobierno que os voy a dar la palabra todas las veces que queráis pero que una vez hable yo la última vez no habla nadie vamos a ver que probarlo todas las veces que queráis pero ser conscientes de que los plenos los cierra el alcalde ¿vale? soy consciente lo que pasa es que cuando le he querido contestar Olga perdona tienes la palabra soy consciente de que el alcalde es el último que tiene la palabra pero cuando le he querido contestar a Juli ella le ha querido hacer la pregunta al Alberto que son cosas diferentes yo lo que te he dicho este año mañana en la junta de gobierno es que yo no subí a la residencia y he dicho con lo único que os habéis quedado es con que Alberto subió a buscar los carnets digo pero Alberto subió a buscar los carnets para acompañar a la gente eso es lo que he dicho esta mañana y eso es lo que sigo diciendo yo no estuve pero Alberto subió para acompañar no para llevarse los carnets a ningún sitio ¿has terminado? sí vale yo también me quedo con lo que acaba de decir Olga que como veis se está convirtiendo en la viceportavoz del grupo popular y tiene un futuro interesante dentro del grupo popular de Calanda Alberto solamente fue a pedir los carnets no sabía ni para qué pasaba por allí entró a la residencia y dijo vengo a buscar los carnets y quería acompañar a correos a unas personas que le habían pedido el voto pero que en algunos casos no se pueden mover y en otros casos están inhabilitados para votar pero Alberto con su verdad y el partido popular y Olga pues lo dicen eso que pasaba por allí y subieron y dijeron vamos a pedir unos carnets de seis o siete personas que nos han dicho que vayamos que son amigos nuestros y todos felices y los acompañaremos a votar y no pueden andar ¿vale? bueno pues a partir de ahí yo que queréis que os diga cada uno ya lo he dicho antes con su verdad y con sus defectos y sus virtudes pues el tiempo lo pondrá en su lugar una vez más sin ningún género de dudas Jesús Cubierre tiene la palabra que la está pidiendo discretamente gracias bueno yo tengo que decir que con el tema este de la residencia así de los de Neís me he llevado una ingrata sorpresa porque realmente yo creía que que estas prácticas que pueden rozar la legalidad seguramente habrá algún vericueto legal que la pueda sortear pero son inaceptables inmoralmente y he de recordar he de recordar que en los años en las legislaturas de los años 90 en las en la residencia que está enfrente de la casa de cultura ya pasaba esto con las con la connivencia que aún era más grave de las hermanías de la caridad que allí estaban y lo sé y a ciencia cierta porque una abuela una abuela de uno de nuestros integrantes de la lista cuando la fue a buscar su es nieto ya había votado pero no precisamente al partido aragonés que es lo que había con ella hablado y pactado sino al partido popular y quiero recordar también que en el recuento de las de las urnas cuando bueno ya sabéis que las urnas vas metiendo votos los primeros quedan abajo y luego cuando las vuelves al revés empiezas a contar los primeros de la mañana y tal 24 que creo que eran los 24 residentes de la residencia en frente de la casa de cultura los primeros 24 eran votos del partido popular para mí y para nuestro grupo esa ha sido siempre una práctica inmoral inmoral creo que ilegal pero eso no me atrevo a decirlo inmoral nosotros nunca vamos a entrar yo hasta ese momento seré miembro del partido aragonés de calanda y por lo tanto mi sorpresa ha sido mayúscula y mi reprobación que coste nada muchas gracias jesús maribel buen día tienes la palabra bueno pues para finalizar quería decir unas palabras esta tarde estaba intentando ordenar mi cabeza me las he escrito más bien porque la verdad es que estaba un poco emocionada ya cuando lo pensaba y solamente pues eso quería decir que bueno hoy puede que sea la última vez que me siente aquí como concejal del ayuntamiento de calanda en este sillón como decía jesús nunca se sabe las vueltas que da la vida pero en principio lo considero una etapa finalizada hace ocho años inicié esta etapa con algunos compañeros que hoy no son concejales y otros que todavía me acompañan en este salón de plenos con ellos nací y crecí políticamente gobernando por y para calanda desde aquí gracias por darme esa oportunidad a mis primeros compañeros de la legislatura hace ocho años en estos a esos cuatro años han seguido otros cuatro de nuevo gobernando porque así lo decidieron los calandinos en esta etapa además de crecer seguir creciendo políticamente aprendiendo de personas con muchísima experiencia que tienen que aportarme y lo han hecho muchísimo en política además he crecido como persona como persona porque mis compañeros de ellos he aprendido todos sus valores humanos que vosotros en estos cuatro años y en los ocho que yo he estado aquí habréis visto que los tienen esos valores humanos seguirán con ellos son innatos en esta etapa hemos trabajado mucho con algún sin sabor pero con la satisfacción de un trabajo hecho siempre lo mejor que hemos sabido y por el bien de Calanda he restado muchísimas horas a mi familia ellos lo han comprendido y veían lo gratificante que era para mí ver cómo cambiaban las cosas en mi pueblo y que él se iba convirtiendo en un lugar donde merece la pena vivir y yo además estaba formando parte de ese proyecto quería sobre todo agradecer a los compañeros agradecer a Manuel Pascual con el que he compartido menos tiempo pero ha sido gratificante ha sido gratificante porque además ha seguido en la línea yo creo que con un buen referente de tu compañero Jesús y eso te honra porque sabemos aprender los que no llevamos mucho tiempo sabemos aprender a Jesús gracias por tu trabajo por la oposición siempre constructiva y por ponerme las cosas tan fáciles con esa coherencia que te caracteriza y por tu trabajo en el área de agricultura que tú has defendido y en como componente de la junta del centro residencial Calanda ha sido una pieza fundamental en que todo fuera un éxito y que ese proyecto fuera además viable y que hoy tengamos la residencia que tenemos a los componentes del partido popular muy lejanos en ideas y en lo que queremos para Calanda no tenemos nada que ver y sobre todo no tenemos absolutamente nada que ver en la forma de conseguir nuestros objetivos pero con los que he compartido también lo he de decir algunos momentos gratificantes de ocio a lo largo de estos años asistiendo a diferentes actos y con los que me queda espero lejos de ideas políticas en lo personal espero que una buena relación agradecer también desde aquí al personal funcionario del ayuntamiento a la brigada al personal del centro Buñuel Calanda y a la dirección del centro residencial Calanda por su trabajo para que el mío obtuviera los resultados necesarios y agradecer a todos los calandinos y sobre todo a los que han formado parte de las juntas de las asociaciones y colectivos sociales por hacerme tan fácil mi paso por el ayuntamiento y a ti José Ramón eres sin duda el mejor alcalde que ha tenido Calanda y para tu pueblo y para tu pueblo además un diputado el mejor que Calanda podía tener como representante en las cortes de Aragón has trabajado mucho muchísimo eres honesto transparente cercano te preocupas por cada por todos y cada uno de los problemas que tienen todos los ciudadanos sin mediar color sin importarte absolutamente nada y si puedes les das solución a sus problemas y has demostrado sobre todo que quieres a tu pueblo espero y deseo como Calandina que sigas siendo nuestro alcalde por lo menos cuatro años más con tu nuevo equipo que estoy segura que alcanzaréis los éxitos como con el nuestro porque has conseguido un gran equipo y porque además Calanda merece que sigas siguiendo su alcalde muchísimas gracias muchas gracias Maribel se nota muchísimo que eres además de compañera amiga mía y que me quieres un montaño también te quiero muchas gracias Juli te falta algo de decir me quiero despedir que ya no voy a estar más aquí está encendido sí pues sí buenas noches quiero aprovechar este último pleno para despedirme después de estos 12 años trabajando por mi pueblo y quiero hacerlo expresando mi gratitud y agradecimiento a muchas personas las concejalías de las que he sido responsable no han sido unas concejalías demasiado vistosas pero me han dado la posibilidad de estar en contacto con muchísimas personas en estos 12 años hemos trabajado mucho muchísimo y duro hemos tenido muchos aciertos y también hemos cometido errores pero en este momento tengo la satisfacción de poder decir que en cada uno de los proyectos realizados ha quedado reflejado cuál es la manera de trabajar del Partido Socialista que es muy distinta a otras como acabamos de ver ahí queda un proyecto que empezamos hace 12 años y por el que poca gente apostaba sintiéndome especialmente orgullosa del proyecto realizado en el Centro Residencial Calanda y en esta última etapa con ASAPME bajo Aragón por eso empezaré dándoles gracias al personal de dirección del Centro Residencial Calanda a supervisoras a la mayoría de las trabajadoras y muy especialmente a su directora Sabra Valles con la que he compartido muchas alegrías pero también algunos relatos muy amargos a los miembros de las distintas juntas de gobierno del Instituto Municipal de Servicios Sociales por el trabajo realizado a los familiares de los residentes y a los residentes que he conocido y querido durante estos 12 años a todos ellos mi agradecimiento por su paciencia y comprensión en determinados momentos a las trabajadoras de la escuela infantil por aceptar de buena voluntad la reestructuración de sus puestos de trabajo a las juntas del hogar de las personas mayores por el trato dispensado hacia mi persona en estos 12 años a la Sampas y a los consejos escolares del colegio y del instituto a todos los miembros del Consejo de Salud a los trabajadores de la Brigada de Obras con su responsable Gonzalo a la cabeza a los trabajadores de las oficinas municipales sobre todo al secretario por su paciencia y a todos los trabajadores del ayuntamiento sin excepción a los compañeros de la posición de las tres corporaciones de las que he formado parte y como no a mis compañeros de partido especialmente a los alcaldes Manuel Rollo y José Ramón Ibañez a los que estaré eternamente agradecida por implicarme en este proyecto tan apasionante que se llama Calanda me despido hoy de estar en primera línea pero no dejaré nunca nunca de trabajar por mi pueblo por Calanda y su gente muchas gracias y a vuestra disposición para lo que queráis bueno creo que estamos llegando ya al final con la emoción propia de las personas que llevan muchos años trabajando y que se despiden no sé si alguien quiere hacer uso de la palabra en un último turno pues por mi parte como alcalde antes de levantar la sesión decir un poco lo que decía al principio de esta última intervención que me quedo con un sabor agridulce que he intentado como alcalde de Calanda por convencimiento superar o dar por superadas épocas a las que ha hecho referencia como siempre con con su forma tan propia de Juvierre de Calandino concejal Jesús Juvierre épocas ya digo que creíamos superadas de cuando se pasaban a los ancianos a la fuerza a votar cuando incluso tenía no te corregía porque no tenía un nieto tenía un nieto candidato del PAR y otro candidato del PSOE y votó al PP la abuela esas cosas son por las que llevo trabajando toda mi vida porque se superen en Calanda y por eso he tenido mi comportamiento como alcalde que algunos compañeros míos no han comprendido porque entendían que no se tiene por qué ser así y finalmente casi les tengo que dar la razón porque pues bueno hay algunos que les das la mano y te la muerden en lugar de cogértela pero en fin yo sigo pensando que merece la pena seguir trabajando para superar esos momentos seguir trabajando para que nadie se alegre de que la policía judicial ni nadie ponga denuncias a nadie de que lo importante es que los proyectos salgan y no de que nos en fin de intentar para sacar réditos electorales perjudicar incluso personalmente a personas que se pueden jugar su prestigio su vida profesional su todo por una acusación falsa y que después nadie se acuerda de nada y con el anterior alcalde socialista de Calanda se intentó hasta la saciedad y finalmente se tuvieron que aguantar porque no encontrarán nunca de ningún socialista Calandino ni la más mínima corruptela ni el más mínimo problema de desaparición de un euro público de ningún lado que es que además lo hemos demostrado que sabemos gestionar este ayuntamiento como nadie que lo hemos demostrado si están las pruebas hay eficientes en el gasto en épocas de vacas gordas en épocas de vacas flacas y para ganar las elecciones hay muchas posibilidades muchas opciones y hay una muy importante trabajar hay que trabajar mucho en la oposición y en el gobierno hay que trabajar y solo trabajando se consigue y con ideas pues que la gente te vote con malas artes alegrándote de que la policía judicial vaya a tu ayuntamiento a pedir documentación alegrándote de que pueda haber problemas y sembrando dudas y intentando llevar a votar a los ancianos les guste o no o puedan andar o no así no se consigue nunca nada positivo ni para uno ni para un pueblo yo lo he intentado lo he hecho lo mejor que he sabido y desgraciadamente al final tengo que reconocer que bueno una parte también es verdad que el ayuntamiento somos once concejales siete yo pensaba que más de siete pero Olga me ha dejado muy claro que ellos cuatro los cuatro van en el mismo barco me parece estupendo yo pensaba que alguno más pero siete de luego somos más que cuatro siete hemos sabido entender que lo importante es Calanda que lo primero es Calanda y después nuestros intereses particulares y nuestros intereses políticos cuatro no lo han sabido entender y a lo mejor el pueblo les vota masivamente que no eso no tiene con mi punto de vista nada que ver sencillamente son formas distintas de entender la vida formas distintas de entender la política y yo hasta que me muera y espero que sea dentro de muchos años pienso seguir manteniendo la que he tenido hasta estos momentos nada más muchas gracias y se levanta la sesión gracias y se levanta la sesión